¿Qué es la voz de la conciencia corporal? Lo visual no se pierde y potencia la propuesta de la banda en general Igual hay hartos referentes aquí Está Huachitáculo, está toda la performance Está Floririto Pero a mí me gusta abarcar el área de lo depresivo Porque soy una persona triste, me considero una persona triste Entonces el post-punk me dio, o lo que sea que estemos haciendo Me dio una salida como más emocional Como que siento que hay una sobrevaloración de las expresiones demasiado felices O demasiado fiesteras No sé, me gusta como abarcar otra cosa Sí, sí, sí No, no estoy de acuerdo con eso ¿Pito? Oh, hola, te llamo después Marcelo, hola, ¿cómo estás? Siempre trato de tener una búsqueda identitaria Porque yo soy así ¿Cachai? Trato de dejarle lo mío a lo que hago ¿Cachai? Entonces, cuando me gusta lo suelto Lo dejo ir Paro las luces, armo esto Lo propongo Se desarrolla en conjunto con las otras áreas Y se potencia ¿Cachai? Porque como todos los trabajadores de todo No podéis ser buenos en todo O sea, tenés que potenciarte con otras personas Que también sean secas en algo A veces se tiende como a Oh no, la banda es así O el proyecto musical es de esta forma Y hay que hacerlo Atendiendo a sus necesidades Pero acá es Te estoy invitando A estar en este proyecto Y tú vienes acá Estas son las condiciones El proyecto tiene una esencia Y tiene vida propia ¿Cachai? Entonces, me gusta mantener ese tipo de cosas Como proponer un espacio lumínico Para todos Que funcione para todos Porque este lugar cobra vida Y los presenta a ellos Los que más la tienen clara son la abducción Porque tienen una propuesta en conjunto Bastante macerada Si bien se puede explotar aún más La performance Que para mí es lo más clave de la vida La performance está súper arriba Como nivel de lo que ellos buscan ¿Cachai? Y porque también estamos como aburridos De ver un show como lineal Como un show que simplemente Como bajo batería de guitarra Tocar cinco canciones Nosotros, como por vías personales Somos muy consumidores De cosas más dinámicas, distintas Sí, igual Se da harto la afinidad Con otros artistas Que estamos en la misma Ya no sea tanto estilo musical Sino que queremos Ya no por conce Sino por la música En general Tirar algo para arriba ¿Cachai? Que por eso nos ponemos Abducción.total En Instagram Que no es porque nos llamamos Abducción.total Sino que Es buscando la obra de arte total Que es una Proviene de un paradigma No sé de qué siglo De la ópera Como esa Pero claro Es como buscar así Como todas las expresiones Se conjuguen dentro De una propuesta escénica Y eso es lo que tratamos de hacer Por eso Tiene que ir la perfo Tiene que ir el vestuario Tiene que ir la música Y la obra de arte total Igual tiene que ver Con la estética O con explorar Los sentidos Y llevarlo al máximo Y poner incómodo O hacer cosas raras Que parezca así Como alguien que está Loco Como tensionar los límites De los interdictos Lo nuestro igual Es una lucha De dar espacio A esas emociones De hacer un mundo Un mundo más emocional Hacer un mundo Más sensible Y esa es una lucha Digno Muchas gracias Arigato Y a tampoco Para el resultado Ámb financial Que parezca así Lo que te. Es un mundo más Segundo Al cierre Es un mundo más Vaya Endure L Dah No L Vaya T Vaya